Bueno niñas, hola, hola, otra vez aquí estoy yo, vean mi batidero, ya saben esta es la segunda parte de los regalitos de nuestra crop scrapera en Chihuahua el 8 de febrero así es que bueno, yo les dije que iba a continuar así es que todo sigue donde mismo yo sigo grabando la cosa por la que separo los videos es porque después batallo mucho niñas para subir a YouTube videos muy largos y ya cuando son de 20 minutos a veces me marca error, tengo que intentarlo dos o tres veces, bueno es un show por eso siempre hago videos casi siempre de 15 máximo 20 y ya el otro me quedo de 25 a ver si no batallo un montón para subirlo así es que ese es el motivo por el que los separé, yo continúo donde mismas es que ya les mostré los regalitos de las 19 asistentes porque conmigo fuimos 20, así es que son 19 hermosos, preciosos regalos, ya los pudieron ustedes haber visto todos son súper bonitos, pero ahora les voy a mostrar otros regalitos y ya les voy a ir contando como los obtuve primero primero, primero, primero les voy a enseñar este este nos los regaló a mi a su servidora y a Meli que fuimos las que dimos taller en la crop nos los regaló Ale Ale Ponce ella les comentaba en el video anterior es una niña nueva con nosotros en las creperas de Chihuahua ella nos dijo que era algo muy calientito así es que vamos a ver qué es aquí está mi cajita y yo déjenme lo extiendo acá en un ladito y ya les digo qué es y ella lo hizo, eh vean qué padre, es una gorra, chicas es una gorra, miren aquí va mi mi cabezota es una gorrita no sé, es una tela súper finita de estas que le llaman microfibra me parece no hombre, súper calientita yo con lo enfermo aquí ando ya me dan ganas de ponérmela y arroparme Ale mil gracias amiguita este está súper hermoso me encantó te agradezco de corazón el detalle que tuviste hacia mí hacia Meli también miren hecho a mano con amor gracias Ale muchísimas gracias está súper bonita y luego este hicimos como sorteitos por medio de random y ahí niñas yo me gané esta perfo andaba con bien mala suerte niñas es una perfo con diseño de florecita una perfo y me gané también este vasito es de vidrio y está súper bonito miren kiss me kiss me kiss me súper bonito y luego estas manitas me las regaló Meli este es para poner el celular no les muestro cómo va porque estoy grabando con él pero estas son para poner el celular y aquí súper padre me pongo a hacer videollamada con mis amigas escraperas y no batallo y luego en otro en otra dinámica que hicimos hicimos un juego de de regalos este que se llama white elephant yo pienso que algunos de ustedes los conocen yo la verdad la primera vez que jugaba y esto fue lo que yo me gané es una libretita vean qué bonita está por dentro con pestañas y me encantan las pestañas el glamour nunca tiene un día afuera o de descanso no vean qué bonito me gusta porque no tiene ni fechas ni nada o sea que la puedo usar cuando yo quiera porque yo así que organizada organizada no soy niñas y luego también venía estos stickers no sé quién no pondría el regalo porque les digo fue como que al azar o algo así vean qué bonitos no había tenido oportunidad de verlos bien miren el teléfono están bien bonitos así es que bueno gracias a la niña que puso este regalo y que yo fui la fortuna muchas muchas gracias y luego también me regaló nos regaló pues Meli a todas este popote para que tomáramos agua así con mucho estilo super bonito y luego en nuestra mesita estaba este corazoncito era para echar nuestra basurita nada más que pues yo ya le eché que un guachi que un clip que un twine este también me lo regaló Meli a ella se los regaló pasitos se los cambió por no sé qué y ella me regaló uno gracias amiga por ser compartida conmigo y compartir tus bellos tesoros que tienes muchas gracias y luego niñas ahora estos fueron mis regalos mis premios y ya ven salí cargadísimas un hombre feliz y les voy a mostrar un intercambio que hice este intercambio es para bueno lo hice con Mariana Chávez de ella su grupo es M y luego M&M Scrapbooking de Mariana Chávez ella tiene su canal de hecho les voy a dejar el enlace aquí debajo para que ustedes la visiten visiten a Mariana ella me me obsequió esto bueno es un intercambio el intercambio es para el grupo de Rosa Alcalá Sweet Memories y el intercambio era un sobrecargado así es que bueno esto es lo que yo recibí ya se los voy a mostrar lo que yo le le regalé a Mariana también se los voy a a subir aquí al canal también les voy a dejar el enlace y esperemos también que Marianita nos suba video de lo que lo que recibió a su canal voy a sacar todo y luego aquí está lleno de pero bien lleno le echó como un kilo de confeti Marianita vean cuánto y luego se me cayó un pedacito de listón este no este es de otra cosa ese se me cayó antes y luego me lo decoró con esta que es un doily un doily decorado lo puso nada más con un clip para que yo lo pueda reutilizar ahí está entonces voy a ir regresando al sobrecito me puso voy a empezar con lo más grande para irlo metiendo al sobre me puso tres hojitas de papel y luego me puso esta libretita que ella hizo dice notes y luego así está tiene hojitas hojitas en blanco y decoró con sellitos muy bonitas gracias y luego me hizo tres tags ya se me bajó la silla ya estoy bien abajo me hizo tres tags y también me hizo esta roseta esta está muy bonita muchas gracias mariana y una grandota miren que bonita también súper grandotota muchas gracias y luego me hizo este que es como un librito en forma de este corazón que anda muy de moda también pero no sé qué nombre tiene niñas parece como un diamante en forma de corazón o un corazón en forma de diamante no sé y luego viene más confeti y luego me puso sobrecitos bueno primero el tag está muy bonito be my valentine está muy bonito y luego vienen es como un flipbook de de sobres a ver en el primero vienen estampaciones la torre eiffel me encanta estampaciones y luego esta mariposa es de Maggie Holmes la reconozco hasta en el fin del mundo y las flores también y luego aquí me puso este pedacito de papel son en tamaño a ver tres tres por cuatro o más bien son como project life no sí pero delgaditas no me había tocado a lo mejor son recortables están padres hello beautiful están muy bonitos los 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 diseños vean así más o menos es el corazón que me hizo mariana y en el tercero me puso me puso die cuts be mine y luego este es un banderín que dice love forever me and you este está súper bonito muy bonito todo I love you así es que bueno este es como el mini flipbook de de sobrecitos aquí parece que viene otro niño es más chiquito vean este mide dos por uno dos por tres miren los sobres aquí vienen unas maderitas vean esta bebé uy parece una chinchita que anda brincando y luego aquí vienen un taxito dos taxitas y acá unos clips pero vean que bonito el color mentita súper bonitos muchas gracias mariana así es que eso es lo que mariana me dio a mi por el intercambio les digo de este grupo de nuestra amiguita rosa alcalá o acá se me queda un trocito de listón miren que bonito exo exo súper bonito ya metí todas ginomanías pero ustedes ya pudieron ver qué bonito así es que bueno eso es lo que mariana me dio me faltan señales ahorita este collar también me lo dio meliana creo ahí andaba yo bien guapa terminé con el cuello rosa rosa así es que bueno niñas eso es lo que les voy a mostrar en este video les voy a mostrar en otro un regalo sorpresa pero ya lo voy a poner independiente un regalo sorpresa que recibí en la crop que bueno ay no les digo más para que vayan y lo vean chicas pero van a ver qué bellezas ahora sí me voy a despedir chicas nos vemos en otro video chao chicas